Doble T Estudio Rope está sonando Y Manito está al mando Arranco pa'l baile, esto es una rutina Con los pibes cantinas entrando, remanija Hoy la noche de nosotros lo sabe la treía Llama a la gorra, se arma a la podrida Mueve para abajo, sube para arriba Ella le repilla, sube a la tarima Pásale un trago y que mueva la colita Que si se pica me la llevo escondida Mueve para abajo y sube para arriba Ella le repilla, sube a la tarima Pásale un trago y que mueva la colita Que si se pica me la llevo escondida Corta con los pibes, piola, los giles ni cabida Mi nariz están de gira, que no joda la vecina Tenemos la sustancia, ella la vitamina Hoy ya se sabe, se corta hasta la martina Mueve para abajo, sube para arriba No quiere novio, vacila, re tranquila Es una atrevida, sola se descontrola Ya no pego la rola, que no, no corten la joda Ponete un damas gratis, una nueva luna Que soy de la escuela, que solo vacila cumbia Que corten los caretas y los falsos rochos De parla los quebramos, me la llevo en el 28 La mano para arriba y pegate una vueltita Que se arme la rondita pa' que lo baile tu chica Con los pibes ya tiene toda la cabida No te persigas que la guapa ya tenia Mueve para abajo, sube para arriba Ella de repilla, sube a la tarima Pasale un trago y que mueva la colita Que si se pica me la llevo escondida Mueve para abajo, sube para arriba Ella de repilla, sube a la tarima Pasale un trago y que mueva la colita Que si se pica me la llevo escondida A mi no me la cuentan, yo si voy al frente Para el ruchis ese que boquea boludez Y yo sigo en el baile tirando en los pasos Siempre en mi mambo meta cumbia sky Volvimo perro 1-9-0-3 Lo oimo Lo oimo